¿Qué es el presidente de la República? ¿Qué es el presidente de la República? El presidente que sea y no quiera reconocerlo, pues entonces va a caer en una situación compleja, difícil. Y ayer se aclararon las cosas, hay una deuda, es verdad, no de los 350 millones que dice Diosdado. Hay una deuda, recuerden que nosotros teníamos acuerdos con Petrocaribe, nos ofrecían petróleo, incluso nosotros le dábamos habichuelas. En el 2015 se presenta aquella situación de Venezuela donde no había de nada, la gente iba a los supermercados, no encontraba leche, no encontraba papel de baño, es mucho decir. Y era una situación crítica, económicamente hablando, de un país tan poderoso como Venezuela, en una época donde la gente se iba a trabajar y era como si fuese el Nueva York del día de hoy. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que Venezuela buscando dinero, aquellos países que tenían las relaciones de Petrocaribe y que habían adeudado sumas importantes, lo que hace es, demen la mitad de lo que me deben y quedamos ahí, quedamos ahí, todo se resuelve a través de esa vía. Y República Dominicana paga y quedó una pequeña deuda de Petrocaribe, creo que son 14 y pico de millones. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Que cuando Venezuela y su presidente comienzan a hacer las travesuras que han hecho para mantenerse en el poder, viene ahí el bloqueo norteamericano, viene Estados Unidos y comienza a ponerle una situación mucho más difícil a Venezuela y República Dominicana, que ha sido un socio de Estados Unidos de por siempre, de por vida, entonces no puede hacer nada. No puede hacer nada, ¿por qué? Porque República Dominicana en este momento, económicamente hablando, no puede hacer negociaciones con Venezuela. Y es lo que justifica la gente del PLD, porque era en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana donde se recibía ese petróleo. Bueno, miren, ahí está la situación. Yo desde un principio he sostenido que el presidente Luis Abinader no debió ponerse a responderle a un ministro de Venezuela, Diosdado Cabello. Lo que te establece la homologación, lo que se llama el protocolo comparado, es que los presidentes le responden a presidentes, a primeros ministros. El presidente de la República no debió ponerse a estarle respondiendo en ningún momento a un ministro de Venezuela. Debió poner el vocero de la presidencia si entendía que debía darse una respuesta u otro ministro, el ministro de Relaciones Exteriores o el que fuera en su momento. Me refiero al primer intercambio de palabras entre Diosdado Cabello y la respuesta que dio Luis Abinader, que era innecesaria, por lo menos que la diera Luis Abinader. Ahora Diosdado Cabello dice, se han puesto de ridículo. ¿Por qué? Porque como un país que se japta de tener una mejor economía que Venezuela, entonces no nos paga los millones de dólares que nos debe. Cientos de millones de dólares. Al menos en Diario Libre la información que se precisa hoy es que no son 350, sino 214.3 millones de dólares. Ese remanente que se debe. Ayer en una clase de oratoria avanzada que tenía con unos estudiantes, veíamos esto que en oratoria se le llama falacia. Que es cuando usted evita el argumento central y se va por las cuestiones accesorias o se va a hablar de la persona. Esto pasó ayer. Una falacia en la respuesta que construyeron entre Abinader y Leonardo Aguilera, que está al frente de Refidonza, pues no le dieron al argumento. ¿Cuál es el argumento de Diosdado Cabello? Que un país que le debe cientos de millones de dólares a otro, no puede japtarse. Es estúpido de que se japte, de que tiene mejor economía. Que le pague para que sientan la dignidad, sientan tener dignidad de hablar de ese otro país. Entonces, ¿qué respondieron Leonardo Aguilera ayer y Abinader? Que durante el gobierno de Luis Abinader no se ha cogido ni medio galón de gasolina ni medio galón de petróleo. Ese no es el argumento. Aunque están poniendo a la persona, no, en mi gobierno, no, no, no. Está diciendo que el gobierno dominicano, la República Dominicana, le debe a Venezuela eso. Y no importa quién sea el presidente, ya es lo que Fran decía más temprano. Las deudas de este gobierno también son una responsabilidad del próximo gobierno que venga. Entonces, miren, por eso que uno a veces hace de ridículo. ¿Por qué? Porque nos ponemos, a veces para seguir un juego, porque está el secretario de Estado presente de los Estados Unidos, Blinken, a parecer desgracioso, a hablar de cuestiones y después terminamos con esta. De que estamos criticando la economía de un país al que le debemos bastante. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, que está como cada mañana con nosotros por aquí, brindándonos el mejor café de este país. Buenos días, Xiomara, ¿cómo está usted? Café Santo Domingo. En estas presentaciones que tenemos por aquí, el tapa roja y tapa verde. El rojo es el tradicional y el verde es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Miren, han ido ocurriendo hechos, cosas por las cuales Venezuela está muy dolida. Desde las mismas elecciones celebradas recientemente, donde República Dominicana no ha reconocido el triunfo de Maduro, hasta tanto esas actas famosas no sean presentadas. Por ahí comienzan las cosas, luego de los aviones que son incautados. El primero, que ya levantó las alertas y que sacan desde República Dominicana por ser un avión que, bueno, ilegalmente fue comprado y llevado a otro país desde Estados Unidos. Y más adelante, entonces, el avión de España que hace escala en República Dominicana para llevarse a Edmundo González, el candidato de la oposición en las pasadas elecciones, más ahora está remetida de Diosdado. Y es como tú dices, o sea, el peso completo se enfrenta a un peso pesado. Claro, si es el presidente Maduro el que hace las acusaciones o hace las señalizaciones, es el presidente Abinadera quien le corresponde. En esta oportunidad ayer tenía a nuestro amigo el doctor Leonardo Aguilera, presidente de Refidonza, que decía que ya en este mismo gobierno se habían reunido con el presidente de PDVSA, la principal petrolera de Venezuela, y parece ser como que estaban por amarrar algo. No se pudo dar tantos reuniones que se hicieron en República Dominicana como en Venezuela, donde viajó Leonardo Aguilera, según señalaba, relataba en la semanal en el día de ayer. Pero son deudas. Tarde o temprano tendrá que pagarla. Ahora o mañana, cuando ya Estados Unidos desista o cuando ya se haya aclarado la situación, el panorama político de Venezuela. Es la situación, sencillamente, lo que ha estado aconteciendo en torno a Venezuela y la República Dominicana.